vamos a ver esta pequeña sierra de la marca cenix y digo pequeña porque es una sierra con una espada de 5 pulgadas y la sierra en su totalidad mide 45 centímetros cenix tiene dos baterías la de 5 amperes que la que vamos a estar utilizando y la de 2.5 amperes en ambos casos cuentan con su medidor de carga de batería la espada tiene este plástico protector que obviamente hay que quitar antes de usarla y tiene esta guarda como prácticamente todos los productos de cenix tiene un motor sin carbones la sierra tiene un sistema doble de seguridad es decir no vamos a poder accionar la hasta que no movamos esta pequeña parte de aquí y apretamos el gatillo pero aún así no la vamos a poder accionar hasta que le piquemos este botón lo dejemos picado durante unos segundos ya que está prendido el led entonces ahora sí ya hay que mover esta parte que puede ser izquierda o derecha y entonces ya podemos accionar la aquí tenemos este tapón donde va el líquido para lubricar la cadena y con esta perilla vamos a poder tensar la cadena primero tenemos que aflojar la parte negra y entonces ya vamos a poder mover la perilla naranja que es con lo que vamos a aflojar o a tensar recuerden que debe ir tensa pero no exagerado que se mueva un poquito nada más y luego ya apretamos también aquí si aflojamos en su totalidad podemos quitar esta parte y hacer el cambio de la sierra de cadena aquí tenemos un plástico con una entrada circular aquí les prometo que ya me están investigando para qué es esto porque no viene en el instructivo ya hablé con mis amigos de cenix y ya andan indagando para qué puede servir o para qué sirve está esta parte circular y este tapón y y y y y y y y bueno pues la sierra está muy bien a mí me gustó me gustó la calidad de plásticos el ensamblaje el desempeño la verdad es que sí me agradó esta sierra ya con batería de 5 amperes y cargador cenix tiene tres diferentes cargadores pero yo con un cargador el más sencillo el de 2 amperes está en cuatro mil pesos ya enviada a domicilio creo que el precio es correcto porque hay otras marcas como milwaukee o maquita que si tienen mucho prestigio son muy buenas pero ya se van a 5 mil 200 pesos entonces creo que es una opción razonable cenix déjenme en los comentarios si les gustó o no y si le dan like pues también muchas gracias